Noche oscura que amedrentas al perdido caminante, aún más negras son las nubes, aún más negras son las nubes en el alma de un amante. ¡Ay de mí, ay de mí, que en el vano por buscarte el mundo recorrí! ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí, ay de mí, ay de mí! Con la condición de reservarlo siempre. Estoy enamorado. ¿Enamorado de quién? De un fantasma. ¿De un fantasma? No, no estoy loco. Escucha la causa de esta melancolía que hace ya un año me devoro. En una noche plácida del ardoroso estío, y al pie de un sauz del ánguido que presta sombra al río, tranquilo y aguardaba, durmiendo en la ribera, del día ya acercado, la dulce luz ribera. De pronto me despierto, y miro allí asombrado, que una mujer bellísima, cruzaba el río anado, envuelta en leve cúnica, y apenas la cubría, a mis pasmados ojos, la hermosa se ofrecía, su espalda terza y pura, de blanco marmonera. Caía en su eletas ondas, la negra cabellera, y al sostenerla flote, con su corriente fría, en torno a acariciarla, el agua aparecía. Yo, absorto contemplándola, suspenso me quedé, y con mirada atónica, sus formas contemplé. Pues si yo estoy allí, aunque no sé nadar, de seguro me zampo en el agua, sin vacilar. De mi estupor saliendo, me adelanté imprudente, y ella asustada entonces, Dios en la corriente, me lanzo al agua loco, dispuesto a perseguirla, y a aparecer en la vea, allá en la puesta orilla. Medrosa recatándose, a la mirada impura, desaparece rápida, en la floresta oscura. Yo llego, nado, busco, recorro el bosque entero, sin perdonar ramaje, sin olvidar sendero. Mas todo, todo en vano, buscando el bien que huía, me sorprendió, rendido, la luz de un nuevo día. Y a un dudo triste y mísero, si fue aquella verdad, aparición fantástica o hermosa realidad. Sueño fue, sueño fue, sueño fue, yo también hay de mí, en mis sueños he visto mil veces mujeres así. Sueño fue, sueño fue, sueño fue, sueño fue, más de sueños hay de mí, en mis sueños he visto mil veces mujeres así. Sueño fueron desarrollar, ni agu cruzaba, ni aguantadro. Sueño fue, sí, era así. Sueño fue, sueño fue, sueño fue, sueños hazard photographer, nomazada a la publicidad de Juez. ¡Gracias!